Muchísimas gracias por la oportunidad que me estáis dando para presentar nuestra pequeña historia de Alemania aquí en España. Nunca me he sentido tan preparada con un tema porque bueno, ya habéis escuchado todo esta mañana. Cómo Microsoft quedó prohibido en las escuelas, porque los niños son tan vulnerables con respecto a la protección de datos. Sí, voy a hablar un poco, bueno, todos sabemos esto ya, pero es muy difícil implementar las mejores soluciones en las escuelas. Así que para daros un poco una orientación acerca de dónde me encuentro, estoy aquí en Baden-Württemberg, en Alemania, en el sud-oeste. Si nunca habéis estado aquí, esta es una visión general de lo que hacemos aquí en mi región, en Baden-Württemberg. Tenemos un legado que son, bueno, las tartas, como podéis ver, pero también tenemos mucha innovación tecnológica, como podéis ver. Nuestros buenos coches, que podéis ver aquí, y algunas diferentes partes o piezas más pequeñas también. Bien, nuestras habilidades de ingeniería nunca han llegado al sector de la educación, así que somos muy malos a la hora de implementar productos tecnológicos y estrategias. Y ya os daré dos ejemplos, lo que ocurrió antes de la crisis del coronavirus, tuvimos dos proyectos muy grandes. El primero se llamaba ELA, tratando de instalar una plataforma educativa en 2018 hasta 2019. Y eso fracasó estrepitosamente, así que pasamos unos 11 millones, gastamos unos 11 millones de euros para nada, nada salió de ese proyecto. Si hubiese tenido éxito, hubiésemos sido los grandes jefes durante el coronavirus, porque era una plataforma educativa muy preparada. Tuvimos un proyecto también que se llamó ASV, que es la administración de las escuelas, para daros una estimación de las dimensiones de las que hablamos. Estos proyectos, este proyecto empezó en 2003 y terminó en 2019 y el coste inicial estimado era 4 millones y el coste final fueron 47 millones. Así que, bueno, no tenemos un buen legado de proyectos tecnológicos y por eso aquí hay mucha reticencia a la hora de implementar diferentes proyectos. Y explica mucho de las cosas que han ocurrido después, en el año 2019, ocurrieron muchas cosas. Muchas cosas se podrían haber hecho que nos hubieran salvado durante el coronavirus. Pero llega el 2020, todos sabéis lo que nos golpeó y como fracasamos con nuestros proyectos informáticos, nuestras escuelas estaban totalmente perdidas en esta situación. Así que cuando tuvimos el confinamiento, todo el mundo pues corrió hacia lo que tenía más cerca. Ya hemos escuchado acerca de estas historias de Google, otros utilizaron Microsoft, otros, bueno, la solución utilizada por muchas personas, Skype, Zoom, lo que hubiese ahí disponible. Algunos corrieron y se escondieron y ya está. Y otros sí que tenían una buena solución. Yo os lo enseñaré después, porque tuvimos una muy buena solución proporcionada por los oficiales, pero no estaban haciendo todo lo posible para impulsar nuevas soluciones. Así que lo que el Ministerio de Educación hizo en 2020 fue ir por Microsoft 365. Esto ocurrió más o menos, bueno, ocurrió tras puertas cerradas, por supuesto, pero los planes crecieron y a medida que se acercaron al público en el verano del 2020, tuvimos ciertas conversaciones acerca de este tema. Una de nuestras asociaciones de profesores fueron los primeros en hablar de este tema, que Microsoft 365 tenía diferentes problemas de privacidad y que, bueno, se cuestionaba si esta era la solución mejor para las escuelas. La prensa se enteró de todo y lo publicó, hubo una gran organización de gran influencia en Alemania, que también empezó a tener o mantener el debate a lo largo del verano. Y como muchos de vosotros sabréis, en el verano de 2020 tuvimos la extensión Schremstuhl y hubo otra organización que dijo que quizá podía no estar, bien, utilizar este tipo de sistemas o estrategias. Después oiremos hablar de este tema, pero este fue el momento cuando empezó esta organización a ser una parte importante de la historia. Así que el debate se mantuvo hasta que tuvimos una iniciativa de más de 20 organizaciones que se juntaron a finales del año 2020. Para daros una estimación de cuánta gente había en nuestra iniciativa, pues lo tenéis aquí. Tenemos a la asociación de alumnos más grande con más de un millón de estudiantes. Tuvimos asociaciones de padres, más o menos 1,5 millones de personas, todas las asociaciones de profesores y también más organizaciones aparte de estas. Así que era la iniciativa más amplia que nunca se había reunido en la región para luchar con un tema o contra un tema en concreto. Nada ocurrió hasta finales de 2020. Publicamos una declaración y como podéis ver, estábamos ya en medio del segundo confinamiento, así que hicimos un montón de sesiones durante muchas horas y hablamos acerca de qué deberíamos hacer por los colegios, qué debería hacer el gobierno. Y veis que hay una larga lista que se publicó en nuestra página web. Os traigo únicamente los tres puntos más relevantes, que fueron la demanda de la protección de datos en las escuelas, la soberanía digital, para que las escuelas no dependieran de soluciones que después no pudiesen cambiar y también fortalecer las soluciones existentes. Como he dicho antes, ya teníamos una infraestructura muy buena. Así que quizá vosotros en Barcelona podáis daros cuenta porque es muy similar a lo que hace el equipo de Xnet y Simona. Es similar a lo que han establecido. Teníamos infraestructura, pero también teníamos cosas como Moodle, Blue Button, Messenger, integrado para los profesores. Estábamos trabajando en algunos sistemas de edición de documentos y gestión de documentos que no estaban implementados, pero se pueden hacer muy fácilmente. Y esto es lo que ya utilizaban muchas de las escuelas en 2020 en nuestra región. Así que nuestra sugerencia era construir sobre estas soluciones y expandirlas a todos los elementos faltantes, aquellos que todavía no estaban. Pero el Ministerio de Educación seguía con su plan de implementar Microsoft 365. Así que pensamos que reunir a más público ayudaría con el tema. No ayudó. Tuvimos elecciones. Esto tampoco ayudó mucho. Cambió el enfoque de nuestro país completamente, pero llegó este tío, de repente, el doctor Stefan Brink, nuestro comisario federal de protección de datos. Y nos pusimos en contacto con su autoridad para poder darnos más cimentación en nuestra lucha, porque nosotros no teníamos conocimientos acerca de protección de datos. Nosotros nos dieron mucho material y él también fue consultor por el Ministerio de Educación en este proceso de Microsoft 365. Él era el que tenía que revisar si la solución era buena o no. Y en mayo de 2021 dio con una solución. Él y su equipo publicaron un informe muy detallado acerca de por qué Microsoft 365 no se podía utilizar en las escuelas y colegios. Habían temas como falta de transparencia, flujos de datos, los datos que se utilizaban para propósitos que no eran educativos. Bueno, había muchos temas, muchos aspectos que dejaban claro que esta no era una buena idea. Aún así, pasaron dos meses hasta que el Ministerio frenó los planes de Microsoft 365. anunciaron conjuntamente que nos darían una solución que respetara los derechos digitales sin ningún tipo de plan concreto. Y también tuvimos el problema de que ya había algunas escuelas con soluciones de Microsoft. Frenamos la implementación para todas las escuelas. Eso lo conseguimos, pero ya habían muchas escuelas que lo habían implementado. Así que esperamos que hubiera algún tipo de señal, que estas escuelas recibieran una señal para cambiar. Esto no cambió, así que en julio, bueno, llegan nuestras vacaciones, julio, agosto, nada pasa. Pero nada pasó a lo largo del año. Del resto del año pasaron las vacaciones, vacaciones de Navidad. Nada, ninguna declaración por el Ministerio acerca de lo que debería ocurrir. Todos estos niños en las escuelas Microsoft seguían sufriendo esta violación de sus datos. Así que después de este medio año de que nada ocurriera, decidimos publicar algo, reunir nuestras energías y publicar algo nuevo. Así que hicimos una petición al Parlamento Federal pidiendo una declaración acerca de los planes para una plataforma digital. Y qué planes específicos había y cómo se respetaban los derechos digitales en ese plan. Esto fue en enero de 2022, este año. Y hasta hoy no hemos obtenido respuesta ninguna. Normalmente hay meses de reacción, de uno a dos meses para una cosa de este calibre. Ahora estamos en el mes 6, 7 y no ha ocurrido nada. Pero la prensa ya se ha introducido en el tema y estamos intentando hacer ruido al respecto. Más vacaciones, nada ocurrió, nos estábamos empezando a impacientar y alguien más se impacientó. El señor Brink volvió al escenario en abril de este año. Solemos ponerle el símbolo este de angelito encima de su cabeza porque sin él hubiese sido muy difícil. Así que en abril anunció que después de las vacaciones de verano de este año, las escuelas ya no se les permitiría utilizar Microsoft 365. Pero no hay ninguna ley oficial que pueda prohibirlo de las escuelas. Lo que puede hacer con las organizaciones es ir a esas escuelas donde la gente se queja del uso de Microsoft. Y esto es lo que ha anunciado que hará a partir de septiembre de este año. Y después intentará proporcionar nuevas soluciones para las escuelas. Así que bueno, esta es una de las cosas o lo único que ha ocurrido este año. Así que ninguna reacción por parte del ministerio hasta ahora. Los planes son confusos acerca de qué plataforma digital debería utilizarse. Planifican cederlo a las empresas porque es la forma más fácil de implementarlo. Nadie lo ha revisado. Así que bueno, hemos pedido estimaciones de coste, de tiempo. En caso de que lleguen a implementar algo por sí mismos, no hemos recibido ningún tipo de información al respecto. Así que bueno, parece que están tratando de ir a lo seguro. Pero al final resulta que en las escuelas les falta una solución. Además de eso, se llevaron ciertos de los componentes que habéis visto en el gráfico anterior de las escuelas. Así que están incluso en una situación peor que en el año 2020. Había escuelas que establecieron su propia solución, componentes de código abierto y ellos tienen un control absoluto acerca de toda la implementación. Los datos diarios están relajados, sí. Pero todos los demás están en pánico porque solo quedan dos meses. Las vacaciones de verano no es el momento más activo en Alemania del año escolar. Y creo que mucha gente pues está esperando a ver si realmente ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre después? Porque no existe una solución adecuada. ¿Lo que conseguimos? Bueno, conseguimos frenar el proyecto oficial de Microsoft 365 para todas las escuelas. También sensibilizamos acerca del tema con mucha prensa implicada. Lo que no conseguimos fue prohibir las soluciones tecnológicas ilegales en las escuelas. Hay muchas escuelas que siguen utilizando estas soluciones ilegales y no hemos podido ayudar a proporcionar todas las escuelas con una plataforma educativa digital que funcione. Y teniendo en cuenta los desarrollos del coronavirus en otoño y en invierno tendremos que utilizar estas plataformas de nuevo, estoy segura. Así que, como vimos lo difícil que era llevar este tema a escala tan pequeña, empezamos a buscar aliados en la Unión Europea. Y por eso estoy aquí hoy, porque entramos en contacto con Simona en España. También en contacto con Austria, una organización. Y estaríamos encantados si más y más gente se uniese a esto. Podemos proporcionaros material y es muchísimo mejor si hay muchos más países trabajando conjuntamente. Así que, por favor, si os interesa, si tenéis una organización que trabaje en este campo, por favor, entrar en contacto con nosotros para que podamos reunir todas nuestras energías y llevar este tema a escala europea. Creo que hoy ya hemos hecho mucho progreso y tengo mucha esperanza acerca de los desarrollos que vendrán en el futuro. También sé que estos procesos llevan mucho tiempo en política, pero también sé que hay que permanecer ahí y seguir hasta que finalmente se produzca. Así que, por favor, luchad por los derechos de los niños con nosotros. Gracias. Gracias.